No se puede comenzar el día sin un buen pinol. Hola a todos, ¿qué tal? Para los que no me conocen, soy Gio. Soy nicaragüense viviendo en Madrid y hago videos acerca de las cosas que me parecen interesantes como latinoamericano viviendo en Europa, viviendo otra cultura. Para nadie es un secreto la relación de la historia que tiene Latinoamérica con España. Hoy vamos a hablar específicamente de un español muy conocido exactamente en el área de donde yo soy originario, de Ometepe, en Nicaragua. Un español que vive ahí, vive en Ometepe. Hoy vamos a ir a conocer su historia. Quizá muchos lo conocen, pero muy pocos conocen de dónde exactamente viene y por qué es tan famoso en Ometepe porque vive ahí. Así es que solo déjenme terminarme en mi pinol y nos vamos de viaje. Son, 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 son. Danza. Vamos a danzarle a nuestro milagroso patrón San Dieguito de Alcalá, pero con fe y devoción. Danza con la rama. Pídele un milagro y él te lo concederá. Ok, esta es mi mejor representación de la isla de Ometepe. Esto es el lago de Nicaragua. Esta es la isla de Ometepe. Es aquí donde yo vivo. Entonces, la isla de Ometepe tiene dos pueblos principales, Moyogalpa y Altagracia. Los dos pueblos, los dos pueblos son puertos, puertos principales. El de Moyogalpa es el puerto principal en donde sale y entra gente hacia la isla y de la isla. Este es el puerto que más mueve personas y mueve, tiene ferries que traen por el lago, carros. La mayoría de personas que habitan en Ometepe, así como los visitantes. Este puerto es el puerto de Altagracia. Tradicionalmente, este ha sido un puerto en el que se saca más la producción de Ometepe. O sea, todas las cosechas, la producción sale más por aquí, hacia el norte del país, por el gran lago de Nicaragua. Esto se debe a que esta es el área más productiva de Ometepe. Aquí se dan las cosechas de plátano. Hace muchos años esta producción se vio afectada debido a una terrible plaga que azotó la región de Altagracia y de Ometepe. Entonces, los productores estaban perdiendo todas sus cosechas. No sabían qué hacer, no sabían ya cómo liberarse de esa plaga por la cual la población estaba quedando desabastecida de alimento. Entonces, fue aquí donde entra nuestro protagonista del día de hoy, un español que vino hasta Ometepe, libró a la isla de la terrible plaga del Zompopo. El Zompopo es una hormiga que se come las cosechas de las plantas, se come las hojas, se come todas las cosechas. Entonces, llegó el famoso San Diego de Alcalá. Hoy me encuentro en la ciudad Alcalá de Henares, de donde es originario, no es originario de acá. San Diego nació en un pueblo muy pequeño de Sevilla, pero acá falleció, acá vivió sus últimos años. ¿Quieren descubrir? Vamos a visitarlo. Vamos a visitar dónde están sus restos incorruptibles en la catedral. Así que acompáñenme en esta historia. Noviembre llegó ya, la fiesta patronal, se acerca la tradición, todo un pueblo lo danza. En 1613, los frailes franciscanos que llegaron a Ometepe, junto con los españoles, llevaron la imagen de San Diego de Alcalá. O sea que realmente San Diego de Alcalá como tal, el hombre nunca visitó, nunca estuvo en Nicaragua. El amigo era de la congregación franciscana, pero es aquí lo interesante porque en Ometepe se le conoce simplemente porque fue el que curó las cosechas. Pero realmente él sí que tuvo una vida de santidad y quizá que la vivió más en este pueblo, más acá. Entonces de eso se trata el video que quiero mostrarle realmente un poco más de la historia del santo, del hombre como tal, no tanto de la imagen. Dios de la majestad, en España he nombrado el ángel a San Diego de Alcalá. Daba comida a los pobres, mi santito querido en mi pueblo, mi San Diego de Alcalá, a mi Cristo nos llevará. Los antiguos pobladores de Nicaragua, en Ometepe, en América, tenían sus dioses. Entonces ellos tenían al dios de la cosecha, su átomo. Pero los españoles básicamente les cambiaron a su imagen, a su dios, y le dijeron o enseñaron que ahora al que le tenían que rezar era a San Diego. Pero realmente tenía algo que ver San Diego con cosecha o algo. Tal vez la fe fue el único motivo que hizo a los pobladores que creyeran y pensaran en la intercesión de San Diego. Y así fue que se le rezaron y ahora fue el que se ha convertido en su nuevo santo y nuevo patrón. Tanto así que San Diego ha inspirado canciones incluso, como la que tenemos de fondo ahora mismo, creada por un cantautor y compositor de Ometepe, de Altagracia, Julio Guillén. Mi San Dieguito de Alcalá, a mi Cristo nos llevará. Finalmente me encuentro frente a la Catedral Magistral de Alcalá, en donde descansan los restos mortales de San Diego de Alcalá. Entonces vamos a entrar a ver qué encontramos por ahí. Diego de Alcalá nació en San Nicolás del Puerto, Sevilla, hacia el año 1400. Desde muy joven abrazó la vida religiosa dedicándose por entero a la oración y al trabajo. Posteriormente ingresó en la Orden Franciscana como hermano lego y desempeñó con toda humildad los oficios más sencillos. En 1441 partió como misionero a las Islas Canarias y en 1450 se trasladó a Roma, en donde con su oración curó a muchos enfermos de peste. Finalmente regresó a España. En España uno de sus mayores devotos fue el rey Felipe II, quien mandó a traer sus restos para invocar mediación en la curación de su hijo, el príncipe Carlos, ya que éste había sufrido una caída muy importante en las escaleras del palacio arzobispal y se había dado un golpe en la cabeza. Cuando el santo reposó en el lecho del príncipe, éste se sanó. Otro de los milagros más famosos de San Diego es el milagro de las rosas. Éste se le conoce así porque Fray Diego solía esconder comida de los conventos franciscanos donde él estaba para dársela a los más necesitados y en una ocasión se había llevado unos panecillos. Lo fue descubierto. Sin embargo, él dijo que llevaba flores bajo la túnica y al abrirla, así fue. Llevaba un ramo de rosas y no panes. Finalmente, San Diego falleció el 12 de noviembre en 1463 en Alcalá de Henares, donde año con año se veneran sus reliquias. Todos los años, la urna de los restos incorruptos de San Diego se muestran al público el día 13 de noviembre en la Catedral Magistral de Alcalá. San Diego se ha hecho conocido mundialmente e incluso la ciudad San Diego en Estados Unidos es nombrada en honor a San Diego de Alcalá. Muchos hechos históricos se han dado en esta ciudad, como por ejemplo, en esta ciudad fue la primera entrevista que tuvo Cristóbal Colón con los reyes católicos de España para organizar su partida a conquistar nuevos territorios. También personajes muy famosos han vivido acá, como el siguiente que vamos a conocer. Sin duda alguna, el habitante más conocido que ha tenido Alcalá de Henares en su historia es Miguel de Cervantes, el famoso autor del libro mundialmente conocido Don Quijote de la Mancha. Me encuentro frente a la casa natal de Miguel de Cervantes, que está ubicada en la calle mayor de Alcalá de Henares. Acá tenemos la imagen de Sancho Panza y Don Quijote de la Mancha. Vamos a entrar a la casa natal de Cervantes, que ahora se ha convertido en un museo. Mucho tiempo pasé ajustando sus historias, perfilando sus vidas y limando las asperezas de mi lengua. En el año 1605, Francisco de Robles les hizo ver la luz en Madrid con el título de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. A Don Quijote lo pensé loco y lo puse a enderezar en tuertos del presente con las armas del pasado. Pero de su boca salían las verdades de la poesía. Casi al final de mi vida, parecía encontrar la fortuna y la fama que se me habían negado a lo largo de ella. Las peripecias de mis dos criaturas hacían reír a toda España, viajaban por Europa y llegaban a las mismísimas indias. Pero los problemas no estaban dispuestos a abandonarme. Ese mismo verano, el caballero Gaspar de Esbeleta era herido de muerte frente a mi propio domicilio y yo fui acusado derecho e injustamente encarcelado. Pronto me pusieron en libertad, porque la verdad adelgaza y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua. Estamos caminando en la calle mayor de Alcalá de Henares y algo muy interesante que tiene esta calle es que tiene unos muros, unos pilares que soportan toda la estructura de la calle, digamos, todas las casas y todas las edificaciones que van arriba. Esta es la calle, le llaman calle fortificada, es la calle fortificada más grande de toda Europa. Estad Fortificada bueno yo me vine al bar la panadería y me despido desde aquí así que si mi mamá pregunta por mí díganle que ando en la panadería